Música Es la capa justa que mantiene en su estado natural alimentos u otras cosas. Claro, es como comprarse un refrigerador con permafrón. Es casi. Claro, pero es claro, que no te lo congela al punto de componerlo. ¿Por qué? Ya estamos. Estamos acá, le damos la bienvenida a todos en este día. Martes 14, sí, martes 14 va avanzando la semana. Y martes con sabor a lunes, hay que decirlo. Claramente. Oye, como que la primera semana no fue tan súper lunes, pero esta segunda sí. A mí me tocó. Está lleno, loco. Me tocó ayer lunes un taco de la puta madre. Como que ya la gente ya está completamente acá. Yo pienso que se juntan la plata así de todos los permisos de circulación para pagar la deuda externa de este y otro país. Oiga, porque hay como 18 millones de autos, güey. Oye, ¿vieron la cantidad, güey, de autos que hay? Sí, el tema del permisos de circulación, güey. Yo me desagré con la camioneta. Oye, es que siempre has cotado eso, güey. No, lo saco en dos cotas. La primera ola y la otra no. Pero es caro, güey. Sí. Qué hammer. No tengo hammer, no. No tengo hammer. Si el Maco Valdivia, güey. Sí, tengo un auto chino nomás. Sí, sí, es verdad. Oye, el rulo que chocó el auto. Oh, ¿verdad? No, creo que se ha comprado uno cototo. Sí. Sí. Rulo, uno con, como, sí, cototo. No, no, sí. No, no, mira, mira, es, va él y las cariñosas. Y las cariñosas, ¿no? O sea, yo le decía, pero ¿por qué? Si estáis un auto y cruzáis la calle, no me están todos los güeyes. Y me dio acá todos los canales. No, tenés que ir al Yoko Hama que está en mi cuña máquina. El Yoko Hama, güey. No, no, y pasan así con otro país y dicen, así, con, ¿qué vas a querer, mi papito? No, pues esto se maneja ahí, ¿no? No, sí. Oiga, hablando de zombi. Hoy día más barato. No, ya. Oiga, hablando de zombi, no sé por qué. Hablando de zombi, ¿cuándo me hablaba de zombi? Oiga. La va a querer rascar. Hablando de zombi. Oiga, a propósito. A propósito de zombi. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Salió una noticia. Bueno, que ya en el 2022 se estaba hablando de esto, pero ahora volvió a resucitar la información. Reflotó. Reflotó porque en el Ártico encontraron un virus zombi. O sea, en el pueblo sur, acá. Que estaba congelado, maestro, exactamente, hace casi 50.000 años, 48.500 años atrás, güey. Y yo digo, ¿cómo pueden tener un virus zombi congelado, güey? Ahora, pos pandemia, pos todo, científicos revivieron un virus zombi que pasó 48.500 años congelado en permafrost, lo que estábamos hablando al principio. Claro, como congelamiento permanente. Oye, espérame, y ponen un video precisamente así de las sofás. De las sofás, güey. Todos nos advierten. Acuérdate que cuando parte esta serie, salen unos científicos diciendo, bueno, ¿por qué usted sabe cuando uno tiene fiebre? ¿Cómo uno mata a los virus? Porque los virus, oh, ya se metió de nuevo, ya empezó. Oye, pero que chiqui, en Free-to-Play no me pasa esto. No, pero se te mete acá, güey. Se mete en intenso, güey. No, no, quiere que lo haga estas cosas. Algo tiene, güey. Algo tiene, Siri. Bueno, ¿te acuerdas cuando partía la serie? Sí, sí. Que decían, ojo, no le tenemos miedo a los virus en general, porque, esto te lo enseñan del colegio, no hay remedio para los virus hasta el día de hoy. Los virus, evolutivamente, el ser humano sabe cómo combatir la grama, el 99,9% de ellos, pero no hay cura, no hay un remedio. Porque los elimina. Exacto, no se sabe cómo, precisamente por su forma de propagarse, siendo que son como criaturas, como máquinas, casi como muertos, que se multiplican nomás, ¿cachai? Como que un virus no es considerado algo que esté vivo, de hecho, es una cosa muy loca, es un programa, un software, es una cosa así. Entonces, lo que hace el cuerpo humano es que aumenta la temperatura y uno dice, me enfermé porque tengo fiebre. De hecho, eso culturalmente está mal explicado, cuando uno tiene fiebre, uno dice, me estoy sanando. Porque el cuerpo está combatiendo el virus, son los anticuerpos. Porque no sobrevivía el calor. Exactamente. Entonces, decían en el primer capítulo de La Sofá. Se protege. Que no hay, en realidad, que trae mucho miedo. Es como el automático dentro del cuerpo, salta. Salta el automático, como bien querido amigo. Ya no te digas, ¿cómo es? Pero cachai, ¿cómo es? Se mete. Se mete, sí, se mete. Bueno, y te quise hasta fichar. Bueno, y el cuento es que hoy día no se teme porque con dos, tres, tres grados más, los virus tienden a morir. O sea, maestro, usted, al igual que varios camarógrafos acá, matan los virus por lo caliente. Exacto, por ejemplo, la mayoría de los camarógrafos acá, sin tener fiebre, no le entra ningún bicho. No le entra ningún virus. Claro, pero bueno, es para tener 40. Claro. Así planchan con la mano estos hueones. Claro, sí, por lo básico. Sí, por lo básico, sobre todo el de acá, el 40 grados. No, de hecho, cuando van a remojar el tecito, se echan agua fría para que el otro aguante. Sí, no es verdad. Bueno, a lo que voy, como está subiendo la temperatura del planeta, dicen que ahí estamos cosidos. Porque en una pequeña operación, si los virus se acostumbran a que haya más temperatura, como que 40 grados sea como la norma, dicen, ahí vamos a estar en problemas y pues aquí, bueno, en una pasada, en seis meses nos pueden pitear así. Oye, y por eso hablan de esta noticia. Es peligroso, no sé qué van a hacer con el zombie. Se están descongelando estos virus zombies que existían ya, que estaban y, bueno, estaba leyendo la noticia y dice que quizás no se activan, pero sí podrían mutar. ¿Cachai? Exacto. ¿Cachai? Así como que despiertan y dicen, estoy en otra parte, me acoplo, me arreglo. Me acoplo, claro. Ya, me empiezo a reproducir porque lo que es un virus que hoy existe, un software, lo que necesita es propagarse. Claro. Como cualquier cosa viva, que las cosas vivas comen para seguir existiendo y se reproducen. Esto lo que quiere es propagarse nomás. Quiere estar colgándose de uno a otro a otro y vivir un instante, una cosa así. Maestro, nosotros no vemos película, lo estamos viendo hoy día con la serie de Last of Us, que obviamente vira del juego. Last of Us, el último de los culos. Exacto. Es otra versión que existe en la película. The Last of Us. O el último As. Claro. Como la película chilena, que era como el último... El último, ¿cómo se llamaba? El último cartucho. Había una película chilena. ¿Pero era de Rachel? No, 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 era de un gran director chileno que vivía en Alemania y quiso hacer una comedia y le salió media Rachel. El último cartucho. El último cartucho. Les llamaba que eran dos jubilados que no tenían plata y dicen, hoy están de moda las pornos, haga una porno. No tenía ni idea. Y sale lo que lo hacen con casting. No. Ya, pero bueno. Bueno, hablando de virus, mi pregunta, ¿se le metió de nuevo o sí? Se le metió de nuevo. Oiga, maestro. Están espiando, ¿cuánto de Rachel? Saquen una duda, güey. ¿Podríamos ver zombies en un tiempo más lejos? Bueno, aunque ustedes no lo crean, fíjense que hay tácticas militares que se preparan como subir una invasión zombie. ¿Qué estoy diciendo con esto? Y no voy a exagerar porque es así. Es que lo consideran como una posibilidad. Lejana, casi imposible, pero una posibilidad. O sea, hay drogas que los transforman, me acordé de la Coco Drive, ¿no? Exacto. ¿Se acuerdan de esa droga? La Crocodile y el fentanilo y cosas así. Sí, sí. Claro que todo queda. Que hace que la gente como que empieza a perder masa. Exacto. O se mascan y empiezan a morder y le quitan pedazo a otro. Sí, sí. Y actúan como zombies también. Lo he visto varios. Sí, porque, sí, exactamente. Oiga, pero de ahí a que alguien se infecte con este virus que está ahí durmiendo hace 48.500 años y todo, ¿podríamos ver zombies en un tiempo más? Bueno, fíjate que, a propósito de la serie Las Sofás, hacen referencia a un hongo, un tipo de virus que sí funciona zombificando a las criaturas que hace. O sea, se mete en el cerebro y ocupa los cuerpos para moverse y hace lo que el zombie quiere. Y eso lo hacen con hormigas. Se meten en la hormiga y empiezan a infectar a los demás y las dirigen así como para hacer otra vida. Así como dejan de buscar comida, digamos, para el hormiguero. Si no, que empiezan a pasear, empiezan a meterse en los árboles, en las hojas. Es como comienzan a conducir a la hormiga. Entonces, se dice que eso podría pasar, quizás, si esto comienza a evolucionar con un ser humano. Dicen, oye, estamos puros lesionando con la hormiga. Porque no es que piensen, pero la magia de la vida hace actos de supervivencia que pareciera que impusiera un plan, una estrategia para progresar. Entonces, ¿qué tal que algún momento dice, ¿sabís qué? Metemos los humanos. De hecho, cuando dicen que el COVID, ya sea su origen, cualquiera que tú quieras creer, se pone bueno, es parte de su evolución. Dice, a mí no me interesa matarlo porque me van a combatir. Exacto, que se ponen buena gente, pero es verdad. Que me pusieran buena fiesta, güey. Porque lo que quiere... Y parece que era verdad. ¿Cachai? Que no quiere que te dé fiebre al tiro. Quiere que sea después, para que tú, sin saber, empieces a contagiar a los demás. O sea, se le ingenian para que nadie los combata. Perfecto. Entonces... Es como del otro bando, se pasan al otro bando, somos buena onda. Ahora quiero corregir algo. Dale, dale. Por ejemplo, el virus de las sofás, el cordyceps. Es un tipo de eso. Yo tomo cordyceps porque en la vida real... Güey, po. Sí, po. ¿En serio? Sí, se lo tomo. ¿En serio? Sí, o sea... ¿Y por dónde? No, maestro, me lo... Una lavativa. No te le puedo creer. Es como un enema, así. No, no, me lo toman gotas con un vaso de agua, po. ¡Qué bueno! No, pero si existen esas cosas... Oye, son súper buenas. ¿En serio? Se lo voy a comentar en breve, segundo más. Dale. Pero el cordyceps se toma, que es realmente lo que hace. Tú pones 20 gotitas en un vaso de agua. Perfecto. Y para hacer deporte, te cambia todo el sistema respiratorio. Y quedas así como con energía, buena onda y súper equilibrado. Y te sirve para hacer deporte. Eso es el cordyceps. En vez de zombificarte, sí haces todo otro. Ahora, la infección de estas uniones era respiratoria en algunos casos. Sí, claro. Al principio empezó a ser respiratoria. Exactamente, porque en algún momento las que son peligrosas son las respiratorias porque están en el aire, son de aerosol. Sí, sí. En cambio, las que son por contacto es más difícil. Era más complejo. Claro, porque hay que entrar a tocar y todo lo demás. Y entrar a morder también. O entrar a morder, ¿cómo son estos? Oye, espérate, que lo que le iba a contar, ¿qué va a tener? El cordyceps. Eso, algo al cordyceps. Sí. Pero... O que me iba a contar otra cosa. No, es que me iba a contar otra cosa en realidad. Pero qué bueno que se me olvidó, papá. Qué bueno, porque si no, nos retan por acá. Sí, sí, sí. Porque te me empiezas a contar las cosas que le pasan a sus amigas, cómo se contactan. Sí, po. Sí, po. O con coral. Sí, exacto. Con coral. Sí, pasa así, absolutamente. O con toallita húmeda. Claro. También. O también le decían por otra cosa porque como que coleccionaba. Sí. Las cañas. Exactamente. No, le gustaba para las pizzas. Para las pizzas, claro. Sí, los champiñones. Y así. Ahí está, ahí está. Ahí está. Hay que tener cuidado con esos hongos. Yo no llegaba. Hay que tener cuidado con esos hongos, porque son complicados. Sí, exactamente. De hecho, hay una banda que habla de ese hongo. ¿Es ese? Ah, no, BTS. No, pero eso es otra cosa. No, pero no, BTS. Me voy a echar encima todo. Oye, ya, pero volvamos al tema del virus zombie. No es necesario que me disculpe. Uy, mira. Cáchate lo que hay. Cáchate. Estamos hablando de los hongos, Siri. Siri, estamos hablando de los hongos, nada más. Oh. Oh. No sé. ¿Qué le dijo la suya? Chuma. ¿Chuma? ¿En serio o no? Pero, no, no entiendo. Está mal enseñado este reloj, güey. No, ¿verdad, Greta? ¿Por qué se mete cuando estamos conversando, güey? Son metiches. Oye, pero, Salfa, el tema es peligroso o no es peligroso que despierten estos virus zombie, como le llaman, porque obviamente nos pueden dañar, podemos transformarnos en una weá. Sí, ¿sabes por qué? Sí, ¿sabes por qué es peligroso? Porque hay una teoría que está planteada por un famoso etno botánico que se llama Terenz McKenna. Ya. Y que tiene bastantes ideas, siendo que hay otros que no están para nada de acuerdo. Hay grupos de científicos, de hecho hay, siempre se me viene el nombre, pero es un gran botánico italiano, que es el que la lleva hoy por hoy, que viene a estos congresos futuros a Chile. Nathalie Botanico. No, tiene un nombre bien simpaticón italiano. Ya, ya, ya. Y él es el que la lleva el tema y ¿sabes qué? Él tiene una teoría bien loca, dice, los seres humanos están en este planeta hace tantos miles de años, ya los pájaros, no sé qué. Ya, y dice, ¿quiénes son los primeros y que no dejaron de evolucionar? Los vegetales. Los vegetales y las plantas, dicen. Los vegetales y las plantas, sí. Y ¿qué tal si no es que dejaron de evolucionar? Dicen, no, es mejor vivir así. Es un colectivo con uno solamente que se propaga y que incluso nosotros somos inventos de ellos, de los hongos, de hecho. Porque parte de que para que los vegetales sobrevivan, necesitan los hongos que son los intermediarios entre los bosques, los árboles y los ayudan y las cosas que se mueren, un árbol que se seca y muere, lo convierten en nutrientes para otro árbol y todo. Entonces, ¿qué tal si lo inventaron a los seres humanos y dejaron que se propagara un mamífero así porque lo necesita para que nos cuide, para que nos proteja de los incendios, para que lo adoremos, para que nos cultive, nos lleve a otras partes? Entonces dirían, los verdaderos de hoy en el planeta son los hongos que viven en ese estado como de panal, así como colectivo, y nosotros nos generan una falsa idea de que tenemos voluntad propia, pero estamos hechos para cultivarlos, absolutamente. O sea, igual su teario es como la callampa, pero... ¡Ey, claro! Y los únicos hongos son los de las patas. Claro, pero ¿sabes qué, maestro? No deja de ser, po, güey. Algunos dicen que puede ser los verdaderos dueños. Por ejemplo... ¡Grut, no, no! El gigante de los guardianes de la galaxia. ¡Es un árbol, po, güey! ¡Es un árbol, sí, po! ¡Es un árbol, po, güey! ¡Yo soy Grut! ¡Yo soy Grut! ¡Sí, po! No, pero... Y hay otros que están como palos, po, güey. ¡No, no, güey! ¡Güey, en la noche, el viernes, cualquier... ¡Pinocho! ¡Pinocho, po, maestro! ¡Pinocho! ¡Pinocho, po, güey! ¡Pinocho, que no tiene ni que mentir y le crecieron a nadie! ¡No hubo para nada, le crecieron! ¿Se acuerdan que le salía como una rama? ¿Sabes lo que pasa? Es porque andaba metiéndote la nariz en el trabajo. Sí, pues, claro, venía medio pringado, Pinocho. Oye, porque es verdad, porque quedaba como coliflor, que parece un hongo. Que parece la cabeza de los zombies de las sofás. Oye, espérense. Son cosas que pasan. Este programa no se repite. Solamente vamos en la noche, ¿no? Solamente pasa... Oye, si alguien algún día se equivoca y le tiran en otro horario, nos vamos presos, güey. Todos. Pero todos, pero todos presos. Incluido tú también, Carola. No, Pato Miranda, sí, con esposa, así de allá, así caminando. Y la Carola. Y la Carola también. No, quitándole la tuición. Así, no. No viralicen este programa, es lo único que me digo. Pero sí lo pueden volver a ver, si eres miembro... Si eres miembro de YouTube. Oye, pero todo calza, miembro, cabeza, callampa, hongo. 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 Flipper. Zombie. Qué maravilla, güey. Estamos hablando de todo eso. ¿Y sabe qué, maestro? Le tengo un buen dato a usted y a todos los fanáticos de Jackson One. Yo. Porque ya viene en esto. ¿Usted es fanático? Fanático. ¿Es fanático de Jackson One? Mira, porque la estrella global Jackson One está en Chile y es una realidad. Magic Man World Tour aterriza en Santiago el próximo 22 de mayo. Queda muy poquito de este año. En el Movistar Arena. Oye, con entradas agotadas en el mundo. La gira de celebración por su último disco, Magic Man, que ha recibido el ideologios de la prensa especializada, continúa extendiéndose así como los hongos por Estados Unidos, México y ahora en Latinoamérica, maestro. Pero no te puedes quedar fuera de este épico concierto de Jackson One el próximo 22 de mayo en el Movistar Arena. Las entradas ya están a la venta en Punto Ticket. Ahí está. Maestro, ¿usted que va a todos los recitales, va a ir a Jackson One? Por supuesto. Bueno, el espectáculo visual es como ir a... Es como música y... Chemical Brothers. Bueno. Es música, Chemical Brothers y ¿cómo se llama? Y David Copperfield. David Copperfield. No, no. Así es chancho. No, pero... Es espectáculo bueno, bueno, maestro. ¿Dónde? Chemical Brothers. A mí me gustaba el mío. No, pero bueno. Tenía un show 3D ahora que está girando. Ojalá que venga. Hey, boy. Hey, Ken. Superstar DJ. Sí. Here we go. Y Jackson One, ¿dónde en el municipal? No, no es. No, en el Movistar. En el Movistar. No como el rulo que le gustan estos grupos emergentes argentinos muy raros, güey. Sí. No, pero son buenos, son buenos. Oye, hablando de un grupo emergente, White Zombie. Me acordé de White Zombie, tremendo. Grande White Zombie. Tremenda banda con Rob Zombie también. Es bueno, con Rob Zombie. Gran cine. Hasta también. Sí, güey. Tiene películas malas, pero en la mayoría son muy buenos, güey. Pero él hace gore, ¿no? Él hace gore, si le gusta el rock. Es como su fuerte, le gusta la sangre, la chubilca y todo eso. Y la esposa de Rob Zombie me gusta mucho. Es como una rubia muñeca cresta. Sí, sí. Y es rockera, es como hardcore. Es como la esposa de Slash. Es como la esposa de Slash, exactamente. O sea, que yo lo sigo en Instagram de Slash y comparte harta cosa de... De cosas como... ¿Puedo decirlo, no? De su vida, ¿qué? Sexo y con... Así como OnlyFans, pero en Instagram. Sí, en Instagram y le bajan realmente las publicaciones. Bueno, dicen que un día fue a tocar la batería. No llevó las vaquetas, pero no importó. No, pero si él tocó la guitarra. Estuvo punteando. Estuvo punteando, güey. No, seguimos hablando de los zombies, hablando de este virus que lo despertaron unos científicos en el Ártico. Y es como la típica película de la ciencia ficción de Trora, que va a un grupo de expedición. Como la cosa. Como la cosa, como el depredador. Depredador, ¿verdad? En la Antártica también. Oye, pero será, será un vaticinio, güey, de lo que pueda pasar. Por eso te lo vuelvo a preguntar y por eso yo encuentro que es complicado, güey. Porque, ¿cómo encuentran una unión que está durmiendo? ¡Cuán, maten! Mira, hasta lo que yo sé... Destruyanla, güey. Porque esto lo conversé mucho con el inicio de la pandemia con muchos epidemiólogos. Y me decían, oye, ¿y hay virus bueno o no? Dicen, no. O sea, por defecto, es un virus, es un conquistador de espacios. Vale decir, es algo que arrasa y extingue el lugar donde se propaga. O sea, es como los seres humanos, dicen. Sí, pues obvio. O sea, porque nosotros vamos y en vez de ir con la naturaleza y como vamos a hacer que esto prospere, agotamos los recursos hasta que ya nos cierren parar y nos vamos por otra parte. Hasta que matamos el sector. Y los virus están haciendo eso. Claro, y los virus es la única forma porque son un reflejo de la naturaleza, pero es como un acto fallido, es como un eco de algo que murió. O sea, los virus son zombies. Sí. O sea, para que se entienda, es muy difícil explicar esto, pero es algo que no está en calidad de algo que tiene vida. O sea, un virus no está vivo. Es un programa que quedó con un reflejo de replicación nomás, pero no tiene una progresión, no evoluciona, simplemente va cambiando por cantidad de combinaciones nomás y que se va adaptando. Lo que pasa es que es raro porque pareciera que pensara y que parece que atina, pero eso es precisamente el milagro de la existencia, que parece que tiene un plan de por medio y en realidad no, simplemente tiene algo que no puede evitar, que es propagarse y manifestarse en todas las posibilidades que tenga a mano nomás. Entonces, pareciera que hubiera como un intención, ¿cierto? Un plan divino y no, la vida es su naturaleza nomás. Oye, pero hay, ya, si pongamos en el caso utópico de que inventaron estos virus, al igual que el COVID-19 está... Porque sí se pueden hacer, porque se pueden hacer, ¿cierto? Como el tratogénico hace una mezcla de este con este... Claro, lo dejo ahí como ya, lo inventaron, inventaron esa cuestión. Estos virus... Que lo creen, lo hiciste con eso, ¿eh? Sí, lo siguen y siguen en pie con eso. Sí, lo siguen a hacer. Pasó con la viruela del mono, que parece que fue como un virus fallido. El mono y la mona. El mono y la mona. Y se iba a la boca. Sí, era atacada por la boca. Y por enfermedad, o sea, por transmisión sexual también. Sí, por. Ya, pero parece que no prosperó mucho tampoco, ¿no? No, porque todos como que se cuidaron más, digamos. Ya, o sea, se tapaban más los hoyitos. Sí, ahora yo tengo un par de amigos que no sé cómo no se murió. Oiga, maestro, pero qué manera de pelar el fierro, loco. No le puedo creer, en serio, maestro. Sí, no te pasa. Y se agarraron todos los virus. Sí, absolutamente. Ya, pero en el caso de que... Se acabó el freno. No, acá porque es mucho beso. Mucho beso, mucho beso. Sí, es muy bien. Oiga, maestro, pero... Pero sí, los virus fueron inventados. ¿Por qué este virus zombie no despertó hace mucho tiempo atrás y pasaron tantos años, Juan? 48 mil años, Juan. ¿Por qué usted no prosperó, no se activó hace años atrás, Juan? ¿Por qué? Porque aunque para muchos, digamos, difícil pensar esto, es un hecho de la causa de que el continente antártico, antártico, en algún momento era tierra firme, seca. Así como Punta Arena, por ejemplo. Ajá. ¿Ok? Entonces podía caminar por ella, se podía cultivar y todo. Sí, sí, sí. Y finalmente por las inclinaciones terminó, por la distancia debida del sol y bla, 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 terminó congelándose esos sectores. ¿Ok? Pero había tierra, o sea, podía haber vivido gente, animales. De hecho, hay mapas, como el de Pirio Res, que muestra de tiempos que son incomprensibles para la cronología normal de cómo uno le decía en el colegio, que pasó hace tantos miles de años. Esto casi como que habla de civilizaciones anteriores. Sí, sí. Y muestran mapas de la Antártica, donde aparece, porque tú vas a calzarlo una vez, pero esto está en mapas de la Antártica. Esta hueá de la Antártica, claro. No, y era con tierra, así, con gente, así, viviendo en ciudades, pueblos y todo lo demás. Árboles y todo lo que tienen. Entonces, prosperaron como en cualquier lugar donde está la temperatura adecuada, virus. Entonces, en algún momento la gente, cuando tú que los mató todos, erradicaron, no se pueden echar ahí, cambió el clima y estos virus quedaron en el trabajo congelados por siempre, hasta que llegó alguien. ¡Puta, bueno! Y los despertó. Y tienen, dicen, oye, esto es por el conocimiento científico, investiguémoslo, ¿qué hacían estos virus? Y ahí se mandan las cagadas. Hace 48 mil años, porque esos 48 mil años no habían seres humanos como lo conocemos. O sea, esto es prebíblico, pueblos. Claro, 48 mil, 500 años, son casi 50 mil años, más o menos que estaban guardados. O sea, estamos hablando de prehumanos que ni siquiera tenían lenguaje. O sea, no hablaban, o sea, era como así, por objeto. Claro, pero eso nunca ha pasado de moda, maestro. Oye, dicen que estos científicos fueron unos científicos rusos. Ojo a él. Y está, ojo ahí. Ojo, que estamos en guerra. Ponte tú que Putin le dice, explíqueme qué hace este virus a 48 mil años. ¡Actívemelo ahora! ¿Sabe qué? ¿Apuremos esta ueda mejor? ¡Tírelo! ¡Tírelo a la OTAN! ¡Oh! ¡Oh, la van a sacar! Maestro, es que así están las cosas. Oye, dice que... O sea, cuando nos hicimos el programa de predicciones, al final, porque uno está con los chinos, y yo le tengo respeto a los chinos, pero esto, dos predicciones decían, ¿saben qué? ¡Ojo vos los rusos! ¡Vos los rusos, sí! ¿Cómo será que hasta los chinos podían meterse en su concha, siendo que son más primos, más amigos, porque se pongan muy bravos. Se pongan bravos. Oye, dice que, bueno, detectaron estos virus que estaban congelados, y fue en el año 2012 que unos científicos rusos fueron los primeros en revivir una flor silvestre a partir de un tejido de una semilla de 30.000 años. Encontraron una madriguera de una ardilla. ¿Cachai? ¿Cómo llenarse el parque? ¿Verdad, po? Sí, po. Que de los zancudos... De los zancudos sacaron el... Que sacaban sangre de los dinosaurios hasta que tiraron una cadena de ADN. ¡Oh, bueno! En el 2014 logró revivir un virus que él y su equipo aislaron en permafrost, decía eso. ¿Ves? Y volviéndose infeccioso por primera vez después de 30.000 años. Pero, ¿cachai? Que juegan con fuego, no, güey. Claro, güey. Porque si se le arranca, este botón se multiplica tan rápido, no es como parar. Como el COVID. Claro, es como tú decís, vive en el siglo XXI, tiene más tecnología, podemos ir a la luz, no sé qué. Ya, pues yo le voy a tirar un fósforo en un bosque y anda a pararlo, güey. Bueno, estoy dos meses intentando apagar fuego, como en los tiempos primitivos, no puedo. Si algo se propaga tan rápido, yo no tengo ni la tecnología. No tenía el control de hacerlo. Ni han que juntar a todos los aviones, igual el incendio está a cuatro días dando vueltas. Pero acordémonos de lo que pasó con el COVID, cuando empezaron a salir las primeras imágenes que en Wuhan había este virus. Y nosotros quedamos acá. Y todos regando con la mano de Cuaternón y nosotros mirando diciendo que el chino lobo. Claro, no, qué va a pasar, si acá no, cómo va a llegar. Y nos fuimos todos pa' la casa, compadre. Todos completos pa' la casa. Con récord de fallecidos, no así fue la parada. No, así fue la parada. Y sigue muriendo gente hasta el 10. Sí, el 16 fue el fin de semana. Cacha. Entonces, ahí es verdad lo que decís tú, porque se les puede salir de control, obviamente, metiendo estas manos, empezando aquí. Cuando están hablando países así. Y si está Rusia metida. Oye, que ni siquiera necesitan que se les escapen, es como, ocupémoslo. No están ni ahí. Metámoslo, güey. Pongámoslo encima de la mesa. Y si se demoran es porque, a ver, sácate un antídoto y después que lo tengamos, ahora suéltalo. Oye, pero se hablaba de la pandemia y se hablaba también, me acuerdo que dentro de todos estos parisinos que habían, de que podría venir otro virus mortal. Bueno, teníamos el ataque cibernético, pero también teníamos... Mira, buen punto, porque fíjate que todas estas personas que hablan de lo que puede pasar en un futuro inmediato, uno los escucha y dice, ¿qué están hablando? Y pasa, entonces dicen, ya, pues, o sea, no están diciendo lo que puede pasar, que están contando lo que va a pasar. Tienen información privilegiada a morir. Y estos mismos han dicho que esta es la primera pandemia de por lo menos dos más cototas. Sí, pues, sí. Y dicen que van de la mano, van corridos. O sea, de hecho, a ver, esto no lo sé, pero ocupo, digamos, lo que recuerdo para hacer una proyección. Y si es que hubiera otra pandemia, es como pronto, es como el 2025, otra más, más heavy. Sí, entonces, de hecho, hay algunos, más conspiranoicos, que dicen que toda esta pandemia fue un ensayo, güey. Sí, sí, se había hablado de eso, güey, que era como a ver cómo actúan, cómo funcionan. De hecho, el gran ensayo se cumplió con respecto a la relación física, que hablábamos la otra vez. Ya nadie tiene locales comerciales, decía, ¿para qué no? Todo así como de Televenta. Todo desde la casa a Televenta. Absolutamente. El e-commerce. Se acostumbraron, entonces ya no necesitaría que te juntes, ¿para qué te juntas con las personas? Sí, sí. Si las puedes ver a través de tu computador cuando quieras. ¿Por qué necesitamos tanta gente en una empresa, güey, si ahora lo pueden hacer cuatro personas desde la casa en forma remota? Exacto, no pagamos rienda, no pagamos nada de todo lo demás. Oh, sí, sí, ya no demos más idea. Oye, pero acá en el canal se portaron bien, y te vas a ir a la Internet y preguntar. Sí. Tiene una buena silla. Sí, tiene buena silla. Tiene un buen computador. Sí, me pasó lo mismo. Quiere un mouse, le mando un mouse. Eso, quiere un mouse. Necesita morir en la casa. Exacto. Sí, estoy solo, le decía yo. Exacto. Y le mandaba a las chiquillas de acá. Sí, está acá. Y es verdad. Gran desfile. Oye, estamos llegando al final del capítulo de hoy, martes. Sí, pues maestro, mire, mire, están pasando ya aquí las cuestiones acá abajo y todo. ¿Hasta cuándo? Oye, nos encontramos mañana ya, mañana miércoles, con un nuevo capítulo de Intenso, maestro, de verdad. Felicidades. Me siento como si hubiésemos hecho dos programas. Sí, sí. Y cagado calor. Y cagado calor, porque hace mucho calor en este programa. Absolutamente. ¿Traigamos un ventilador mañana, maestro? ¿Traigamos un ventilador? Sí. Eso, abanicos también traigamos. Eso, tinas con hielo, todo. Permafrost. Permafrost. Permafrost, toda la cuestión. Absolutamente. Eso, ya, nos encontramos mañana. Oiga, síganos en las redes sociales también, etc.oficial. Y si quieren revivir los capítulos también de Intenso, ¿dónde lo pueden encontrar, maestro? Compadre. En YouTube, ¿no? En YouTube, sí. Pero, ¿hay que ser miembro todavía o ya no? ¿Hay que ser miembro? Hay que ser miembro. Ojo con el miembro ahí. De justo hablamos, hongo, callampa, ser miembro. Hay que ser miembro. Todo tiene, por supuesto, relación. Nos encontramos mañana. Esto fue Intensos Día Marte. ¿Qué? Intensos Día Marte.